Música Volvemos cabros con Personas 5, sorry Ehm No basta no, no basta no, ya Ehm Suck I need more guts Yes Vamos No 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 Seguro por que no... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy bien! y y y y y oh yo Ok, uuuh, claro, 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 eh, esta quemi, espérate. Vamos al diamond Se supone Se supone Que debería subirme la cuestión El charm Pero uno Está muy paga Es muy poco Es muy poco Hubiera ido a lavar la ropa No hay problema No hay problema No hay problema No hay problema Vamos cabrón Vamos cabrón No hay problema 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 Llegar ¿Qué? No, 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 no. Ah, bueno, pues vamos. Es muy importante. ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, a ver la noche conmigo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 ¡Vamos! Oh, you cunt. Mmm. No. Está interesante. Mafiosa la voy a abrir. Interesante. Janna. Solo me falta el conocimiento. Termino el conocimiento y la hamburguesa es super ultra bacana. Me gusta. Me gusta. Me gusta ir. Pero... No está bajando. Así que... ¿sabes? Y... No está bajando. Espera. Es domingo. No. 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 ¡Yos! ¡Oy! ¡Yaro jameyka! ¡Yos! Hmm... ¡Sure! ¡Yos! ¡Yos! ¡Nice! Verko No, porque le faltan dos niveles ¿Él es el único? La chida va a subir de una ¿Qué día es? ¡Oh fuck! Debería de ir hoy día Ya, no, el siguiente día voy a ir no ¿Y me pego una buena maratón? Espérate, no ¡Oh, no puedo! Get fucked, son Ok ¡Oh, no! ¡Sí! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Sí! Mmm... Bueno, coperé nomás por... Ya démosle, no... Démosle... Espero que no la hayas pegado con el día... Es... ... ... ... ... ... ... ¿Qué pasa? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, bueno, esto de entrenar personas es una de las cosas que Sakai cuando subí de nivel el confidante de la gemela. No, 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 no. No, 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 no. ¿Es realmente bueno? Ya, lo que te he fijado Vamos de acá, vamos a la guarida Vamos al palacio Vamos a ver Muy bien Oh, vamos Hey, yo tengo un nombre de codos ¿Y si? ¿Estás usando el rato? ¡Eso es un reto! ¡Eso es un reto! ¡Es que no se está bien! ¡Eso es un reto! ¡Eso es un reto! ¡Es un reto! ¡¿Fixxar?! ¡Es un reto! ¡Eso es un reto! ¡Eso es un reto! ¿Tiene algo que hay? ¡Eso es algo que hay que decir! ¡Eso es un reto! ¡Eso es un reto! ¡Eso es un reto! ¡Estás bien! ¡Tome en gracia para esa trayectoria! ¡Somos de un reto! ¡No! ¡Eso es un reto! ¡No puedes! ¡Eso es algo que quiero ver acerca de eso! ¡Eso es un reto! ¡Eso es divertido! ¡Ah sí! Sério que... Mi objetivo es... ...dennfarar la información y decirle sobre Manna... ... los datos no son adecuadas. ¿Y Ron? ¡Eso es esto! ¡Alevalce! ¡Mona! ¡Navi! ¡Ah! Aquí también... Sí, pero son los dos que estaban viéndole de ajo la falda a Ann cuando se quedó dormida. ¿Qué te dice eso? Voy a grabarla y ya se nos acabó el tiempo que ahora, así que nos vemos en la siguiente parte. Solo son cinco, cuando regresamos al palacio. ¡Chaz!